Establecido como récord en el grupo, Rafael Unión, Naviata. En el equipo, Ivana, Mattia, Naveso, Italia, con las seis, Pablo Mía, por Fiora. En el siete, Anistria, Casandreus, y en el ocho, David, Ortega, Juanito Castillo. Todavía tenemos en la esquina los 22.43 de Redos del Mundo. Hay en cuatro, Rafa Muguevo, 22.43. En el equipo, el caballero su masculino, Alberto Estadio López de Mala Gata, Juanito.